El plan de manejo está por decretarse y donde se establecen ya las relaciones que va a haber en toda esta área, la parte de la agricultura, la ganadería, la pesca, sin que estas actividades que genera el hombre como una forma de subsistencia, una forma de producir, afecte el entorno en el cual se desarrolla esta actividad. Normalmente vienen y programan un día en recolección de residuos dentro del área natural protegida. Nosotros quisimos agrandar más esta actividad que si fuera una semana completa. Entonces estamos llevando lo que es el taller de reciclando y aprendiendo, lo que es por parte del control ambiental, lo que es cultura del agua, que es por parte de la Junta de Aguas y Drenaje, que es otra parte de la administración municipal. Traemos cuatro conferencias, traemos un concurso sobre fotografías de la biodiversidad, flora y fauna, donde van a estar participando todas las escuelas y traemos una pasarela con materiales reciclados.